El próximo sábado, día 18 de junio, a las 8 de la tarde, el Teatro Alcázar de Plasencia acoge un concierto benéfico en el que participarán seis corales de Plasencia y la Orquesta de Púa del Conservatorio García Matos, bajo el lema Ayúdanos a Ayudarte. El concierto, organizado por la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal Aisleme Extremadura, recaudará fondos para poder seguir impartiendo charlas a los jóvenes con la campaña Te Puede Pasar, para prevenir los accidentes de tráfico con el objetivo de que ni un solo niño joven se quede en una silla de ruedas de por vida por no haber tenido acceso a la información necesaria. Además de la participación de corales Cunyubiló, Coro de Mayores de la Universidad de Extremadura, Orfeón, Ciudad de Plasencia, Coro Ars Nova, Coros Extremeños y la Orquesta de Púa, se proyectarán varios vídeos con experiencias propias de miembros de Asleme. Hace ya nueve años se abrió Aisleme Extremadura y fue ya cuando empezamos aquí en Plasencia. Los objetivos de Aisleme, ¿cuál son? El principal, la prevención, prevención de accidentes de tráfico. Trabajamos con la campaña Te Puede Pasar, porque como la palabra lo dice, nos puede pasar a cualquiera. Todos somos un número como de la lotería y el día menos pensado nos toca. Y realmente los objetivos son la prevención de accidentes de tráfico, como he dicho antes, disminuir la accidentabilidad y siniestrabilidad, reducir, por tanto, esas secuelas a causa de estos accidentes, como pueden ser paraplegias, tetraplegias, traumatismos cranocefálicos, que son secuelas muy severas, y cómo concienciar a los jóvenes de la problemática psicológica y social de las personas que han sufrido una lesión de este tipo. Y trabajamos con la campaña Te Puede Pasar impartiendo charlas en los colegios. A Esleme hará un recorrido por estos nueve años de Extremadura en los que ha llegado a impartir charlas de prevención de accidentes de tráfico a un total de 161.828 jóvenes de toda la región. El concierto va a estar muy animado por el simple hecho de que no va a ser cantando, actuando coral tras coral y demás, sino que va a haber cosas bonitas. Pero mejor que yo lo que estoy contando yo, lo mejor es ir a verlo. Realmente no es realmente por los tres euros que cuesten la entrada, sino que pienso que la gente que vaya se va a salir con otra experiencia y realmente va a valorar más las cosas de la vida, como yo digo, y seguramente le va a venir muy bien a toda la gente que vaya. La entrada va a ser de una manera y la salida va a ser de otra. Y se lo aseguro, pero bueno, al 100%. Hay que tener en cuenta el elevado número de lesiones medulares que se producen en España todos los años, alrededor de mil lesionados medulares y 30.000 traumatismos cranoencefálicos, de los cuales 10.000 de ellos con secuelas muy graves. A SLEM Extremadura funciona a nivel regional impartiendo charlas diarias durante el curso escolar en todos los centros educativos de la comunidad extremeña.